Un Día a la Vez se denomina esta campaña que tiene por objetivo para este domingo próximo acompañar a familias del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación con un pequeño agasajo. En nuestra página se llama Un Día a la Vez y estamos haciendo un llamado a la solidaridad de Encarnación. Sabemos que en Encarnación hay mucha gente con un corazón ayudador, con un corazón admirable y estamos haciendo un llamado a las personas que quieran sumarse con nosotros. Este domingo nosotros vamos a llevar, aprovechando que es una fecha especial y hay personas que están en el hospital internado, no van a poder viajar, no van a poder estar con sus familiares o van a estar los familiares cuidando de sus enfermos. Le vamos a llevar el desayuno al Hospital Regional, en IPS, en el pediátrico y estamos recibiendo colaboración para llevar el desayuno, ya sea leche, café, azúcar, harina para hacerle masas dulces y le vamos a llevar un mensaje de amor y decirle que ellos no están solos de que ellos están con Jesús porque eso es la idea, despertar a Jesús en los corazones de cada uno y que realmente si las personas se quieren sumar nosotros vamos a dejar nuestro número en la página está nuestro número y en los que quieran ayudarnos va a ser bienvenido porque con un granito cada uno podemos hacer mucho. Hay que considerar que en una situación difícil como la que están atravesando estas personas de repente un gesto es siempre muy bienvenido. Y hacía esta lista de todo lo que podemos llevar y justamente mirábamos al venir aquí de que hay mucha gente que está haciendo chipas, están preparando chipas, o sea que para el domingo podemos tener todavía el famoso chipita de estos días, serán bienvenidos también Andrea. Sí, 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 obvio que sí, si quieren ponerle por ahí donarnos chipitas o lo que hacen porque en Semana Santa se suele cocinar mucho y eso es lo que nosotros estamos organizando para llevarle a esas personas que se encuentran en esa situación que es difícil, es complicado, pero sea que sientan el apoyo de cada uno de nosotros, de que se sientan amados, o de que se sientan de que realmente no están solos ni están en el olvido. Los interesados en apoyar esta iniciativa pueden comunicarse al 0994-275-574. Un día a la vez es un movimiento de colaboración y ayuda a personas con diferentes necesidades. Gracias. Gracias.